Música Hace muy pocas semanas el astillero Naughty Glass nos presentó el nuevo catamarán, el CAT 700 Open con motor fuera de borda. Un muy cómodo catamarán, tanto por fuera como por dentro. Cuenta con un camarote, con una cama doble y un gran baño compartimentado. En detalle lo compartimos ahora en Paralelo Oceano. Música Hoy nos encontramos a bordo del catamarán CAT 700 Open del astillero Naughty Glass, recién salidito al mercado, Gustavo. Sí, exactamente. Hace dos semanas tiramos al agua, bueno, esta embarcación, un catamarán. Logramos combinar todo lo que es el estilo del Open con nuestros catamaranes ya recontraprobados. Y bueno, creemos que hemos logrado destacar muchas virtudes de lo que este tipo de barcos necesita. Música Sensación de seguridad, solidez, amplitud y confort. Fue lo primero que experimentamos al estar a bordo de este nuevo CAT 700 Open que el astillero Naughty Glass de Argentina presentó hace muy pocos días y donde tuvimos la posibilidad de probar y evaluar, comenzamos mencionando sus características principales. Eslora 7 metros, manga 3 metros, calado 30 centímetros, puntal 1 metro 40. La capacidad de combustible es de 240 litros en dos tanques de 120 litros cada uno. El depósito de agua potable es de 100 litros. El rango de potencia es dos motores fuera de borda desde 50 HP hasta 115 HP cada uno. La embarcación está habilitada para 12 personas. En este nuevo producto ragacha de Naughty Glass se conjugan perfectamente las características de una embarcación Open y una Caddy, ya que en la parte Open es muy cómoda y amplia, pero a su vez cuenta con una excelente habitabilidad y todos los servicios en su interior, tanto en el camarote de babor como en el baño, compartimiento ubicado en estribor. Música El novedoso Open 700 está construido sobre un probadísimo fondo de la marca de 7 metros de eslora, un catamarán multicasco con dos pontones, Pro en B y Popa plana, que le otorga una gran estabilidad y seguridad en la navegación. El aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este barco, ya que en todo momento da la sensación de estar a bordo de una mayor eslora. El cockpit, bajo un sólido techo hardtop, cuenta con dos butacas, una para el timonel y otra para el acompañante. Más atrás, otros cuatro asientos enfrentados donde queda un living para comidas, reuniones y estar. No queremos dejar de mencionar un detalle de desarrollo. Se trata de una trampa de agua con bomba de achique ubicada en el pasillo central que une la proa con el cockpit. Esto evita que en caso de embolsar una ola de proa, el agua llegue al cockpit e interior. Este producto de Nautilass se entrega con un equipamiento de serie acorde al tipo de barco y dimensiones. Música La unidad estaba motorizada con 12 BIN RUT y TEC G2 fuera de borda de 115 HP de potencia cada uno. Con esta potencia total, o sea, 230 HP, la embarcación tuvo un muy buen desempeño en la navegación. Sale rápido a planeo, se la siente estable, sólida y segura. En condiciones de marejada, carece de ruidos estructurales y su fondo, con dos pontones, regala una sensación placentera a bordo. Un producto pensado para vivir el río, experimentar las vivencias a bordo y disfrutar de la navegación. Música ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Música